... Muy buena señora Pastora, antes de nada, obviamente felicitarle y desearle mucha suerte, porque la va a necesitar con esta legislatura. Y bueno, las palabras que ha hecho sobre el entendimiento y el diálogo yo creo que son la senda correcta. Mire, yo quería hacer una pregunta un pelín crítica, si me permite. Usted ayer por la tarde tenía una cita en el Ministerio en su primer día, como ya como Presidente del Congreso, pero tenía una cita en el Ministerio de Fomento con las víctimas del accidente de Angrois. Al final usted no fue y ellas mostraron su disgusto. Y a mí me gustaría hacer una doble pregunta en ese sentido. Acaba de comentar que el señor Rajoy le había comunicado que usted sería Presidente del Congreso si todo iba bien desde hace algún tiempo. Entonces yo quería preguntarle, ¿quién de su ministerio puso una cita cuando ya probablemente sabía que usted iba a ser Ministra? Y sobre todo, si no habría sido lo correcto ir teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando, de 81 personas que perdieron la vida en ese trágico accidente. Bueno, decirle que para nosotros, yo he sido parte del Gobierno, ayer, como sabe, no lo era. La prioridad siempre han sido las víctimas y sus familiares y se reunieron con el Secretario de Estado. No podía ser de otra manera porque, como usted sabe, yo era Presidenta de las Cortes Generales. Cuando se cerró la reunión, yo no estaba esa propuesta sobre la mesa, como puede usted imaginar, porque ante todo, y usted seguro que me conoce de hace tiempo, ante todo, mi vida pública se ha basado siempre en el rigor y en el respeto a las personas. Y cuando hablamos de un tema tan serio como este, pues todo mi respeto y todo mi apoyo a estas personas, a las víctimas y a sus familiares. Bueno, la dejamos. Ana Pastor, Presidenta del Congreso de Diputados, gracias por acompañarnos esta noche. La próxima vez.